La Facultad de Ciencias Forestales recibió al profesor Eduardo Treviño Garza, docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Linares, México. El profesor visitante llegó a la facultad para el dictado de clases sobre sistemas de información geográfica y el contacto con grupos de investigación. El doctor Hugo Cerda mantuvo un diálogo con el especialista en los estudios de UNCE TV. La entrevista puede verse a través del sitio web de nuestro canal. El Nodo Tecnológico de Santiago del Estero fue sede de la primera muestra anual de capacitación en oficios organizada por la UNCE a través de la Escuela de Artes y Oficios y el gobierno de la provincia desde la Secretaría de Trabajo. Durante la jornada se pudo apreciar el trabajo de los alumnos que se forman en más de 50 cursos de oficios en las localidades del interior provincial, en las áreas de instalaciones eléctricas, armado y reparación de PC, albañilería, auxiliar de cosmetología, reparación de motocicletas, peluquería, corte y peinado, ayudante de cocina, entre otras. Se celebró un acto de conmemoración del 25 aniversario de la creación de la maestría en desarrollo de zonas áridas y semiáridas en la sede Sanjón de la Facultad de Agronomía. Participaron autoridades de la facultad, así como directivos y ex directivos de esta carrera y otras formaciones de posgrado, docentes, alumnos y egresados. En el Paraninfo Fray Francisco de Victoria, el doctor Diego Tatian, reconocido filósofo, disertó en la conferencia denominada Filosofía y Política en la Gestión Educativa, organizada por la Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE, desde la Cátedra Abierta Pensar Nuestra América y otras asociaciones. Tatian estuvo acompañado en el panel por el ingeniero Héctor Paz y el doctor Antonio Kinen. Me parece que la educación es un dispositivo democrático fundamental, primario, digamos. Y creo que es también un objeto filosófico, digamos, no solamente porque hay una filosofía de la educación, sino que hay un contenido filosófico de la educación, como también hay un contenido pedagógico de la filosofía. En mi caso particular a mí me tocó hasta hace un poquito más de un mes ser decano de una facultad, o sea, lo cual me obligó a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba a tomar la gestión educativa, el trabajo, digamos, político como un objeto de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Y me parece que hay una tradición de educación pública en la Argentina que tiene la marca reformista, que dentro de muy pocos meses vamos a celebrar el centenario, el año que viene, que hoy está siendo, bueno, fuertemente conmovido por algunas políticas recientes. Y creo que, bueno, concita necesariamente el interés de todos y la reflexión de todos a ver que, digamos, la disputa en torno a la educación como derecho, algunos pasos se habían dado, algunos pasos muy importantes, y que hoy, en mi opinión, está siendo amenazado. Entonces, la reflexión pública y el trabajo intelectual sobre el lugar de la educación en una sociedad democrática es, me parece, descentral. Se llevó a cabo el primer encuentro de directores de coros, regiones NOA y NEA, organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. En el encuentro se conversó sobre el rol de los coros en el ámbito de la extensión universitaria. Al cierre se realizó el concierto del coro de la Universidad Católica de Santiago del Estero, dirigido por el maestro Mariano Valladares, acompañado por la Orquesta Estable de la UNCE a cargo del maestro Pedro Barbieri. Se realizó el II Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, Territorio e Innovación, organizado por la UNCE, la Universidad Católica, el Gobierno de la Provincia y el INTA. En la segunda edición de este congreso, se presentaron más de 170 trabajos y publicaciones científicas, y se brindaron conferencias a cargo de especialistas de los diversos países latinoamericanos participantes. La Facultad de Ciencias Médicas fue sede del Foro de Decanos de Medicina de Universidades Públicas. Entre los temas a tratar, los decanos abordaron el análisis de las tecnologías para la práctica médica y la incorporación de estas a las instituciones universitarias, así como los estándares fijados para la acreditación de las carreras de medicina. El pasado viernes, estudiantes del nivel secundario participaron en la actividad denominada La UNCE Abre sus Puertas, el protagonista Sos Voz, una jornada de difusión de la oferta académica 2018 y enmarcada dentro del programa nacional NEXOS de la Secretaría de Políticas Universitarias. Los alumnos pudieron conocer la oferta de carreras que ofrece la universidad y los servicios que acompañarán a su trayecto de formación profesional, como becas, alojamiento, servicios en salud y actividades deportivas y culturales. La UNCE Abre sus Puertas